Aunque puede faltarme el valor, a la barca en la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta falsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi tiempo no tiembla de ganas de verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus pasos que ayer me excitaban no me dicen nada No sé si se dice, pero voy a decir sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero no voy a decir Lo siento mi amor, lo siento mi amor Y pretendo acabar de una vez para siempre esta falsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Lo siento mi amor, lo siento mi amor Y escondidas mi amor, lo siento mi amor Y escondidas mi alma, queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo caerlo, no puedo Y prefiero desearlo y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Y escondidas mi amor, lo siento, lo siento ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Cauche! Officer Pino